¿Qué es el Ayuntamiento de Navas del Rey? La recogida se realizará a través de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento. La recogida se realizará los días 1 de cada mes y, si fuese festivo, se pasará el día laborable inmediatamente posterior. Es muy importante no sacar a la calle nada de lo que se quiera deshacer, porque el operario municipal entrará a retirarlo. Para solicitar la recogida solamente hay que llamar al teléfono 91865002 del Ayuntamiento, donde se tomarán nota de su solicitud y pasarán a recogerlo el primer día del mes siguiente. Gracias. 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 Gracias.